Sintonice el 100 del sureste, Onda Cero. Esta es la sección, la radio pregunta y el pueblo responde, en la sintonía de Onda Cero 100.0 y en radiosurestemadrid.com. Es un apartado en el que diariamente salimos a la calle y preguntamos cuestiones de actualidad, cuestiones veraniegas, cuestiones simpáticas en estos medios días. Bueno, pues hoy, por ejemplo, vamos a comenzar una tanda de preguntas culturales, entre comillas. Es decir, vamos a preguntarles por los refranes. Así, entre ustedes y nosotros, medimos el nivel cultural que tiene la zona sureste. Vamos a echar un pulso a los ciudadanos del sureste. Hoy salimos a la calle con nuestra ansia viva de conocer las opiniones de un pueblo que nos interesa muchísimo, muchísimo. Y hemos elegido un refrán que es coger el toro por los cuernos. Así como suena, es un refrán que conoce todo el mundo en España, coger el toro por los cuernos. En alguna situación, todos, y digo todos, hemos tenido que coger el toro por los cuernos. Bueno, pues con este refrán hemos salido a la calle para conocer las opiniones de un pueblo. Vamos a medir el nivel cultural del sureste. ¿Qué significa el refrán? ¿Qué entiende usted por coger el toro por los cuernos? Es un refrán que muy dicho, sí. ¿Qué significa para usted? ¿Qué pudiera significar el refrán? ¿Qué sería? Hombre, no sé, a lo mejor coger... No, coger una ocasión que tengas, no digo yo, pues cógelo antes de que se vaya. Es la ocasión, digo yo. ¿Sabe usted qué significa el refrán coger el toro por los cuernos? Ay, no, yo no entiendo refrán y yo no entiendo. ¿Qué pudiera significar coger el toro por los cuernos? ¿No lo ha oído nunca? No. ¿Y si a usted le dicen, este va a coger el toro por los cuernos? No, no, no. ¿Qué piensa usted? Bueno, nada, no lo pienso porque no lo sé. ¿Sabe usted qué significa coger el toro por los cuernos? Sí, bueno. ¿Ha oído usted el dicho alguna vez? Claro que lo he oído, pero no realmente, no sé lo que significa. ¿Y para usted qué significa coger el toro por los cuernos? Hombre, es coger lo que vayas a hacer por delante, por derecho. Esa es mi opinión. ¿No ha oído usted el refrán coger el toro por los cuernos? Sí. ¿Qué le ha utilizado? Era aquí, era aquí, marquita, era aquí. Yo lo entiendo por ir a por lo que sea de frente, ¿no? El problema que tenga es ir de frente. No ir tan pa' un lado. ¿Toro por los cuernos es coger un cubata sin peligro? No, 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 no. ¿Conoce usted lo que significa el refrán coger el toro por los cuernos? Sí, coge el toro por los cuernos, no le coges a los cuernos, ¿sabes? No le vas a coger el rabo, ¿sabes? Se supone que sí. ¿Y ha oído usted muchas veces ese refrán? Sí. ¿Y a qué situación lo atribuiría usted? ¿Coger el toro por los cuernos? ¿A toro por los cuernos? Por ejemplo, el mismo jefe. El mismo jefe le dice, ve, que viene el toro, que hay que cogerle con los cuernos. Y el mismo jefe. ¿Ha oído el refrán coger el toro por los cuernos? No. ¿No te suena a qué pudiera significar? No. Se le dice, en este he cogido el toro por los cuernos, ¿tú qué piensas? No sé. ¿No hace usted el refrán coger el toro por los cuernos? Sí. ¿Y qué significa? ¿Me podría usted explicar? Coño, afrontar las cosas como mejor se pueda. Lo malo cuanto antes lo pases mejor será, ¿no? ¿Y ha oído usted muchas veces ese refrán? No, muchas, algunas veces. ¿Lo ha utilizado? No. No, ¿por qué no lo ha utilizado? ¿Le parece algo...? No soy de refranes, ni de dichos. ¿Es el refrán coger el toro por los cuernos? Lo he oído, lo he escuchado. ¿Y qué pudiera significar? Cada uno que interprete como sea, depende. ¿Y para ti qué significa coger el toro por los cuernos? Echar la vida de frente. Para mí. ¿Y lo has utilizado alguna vez? Un toro no he cogido nunca. No digo el refrán. En la vida sí. ¿Conocéis lo que significa el refrán coger el toro por los cuernos? Estar prevenido, ¿no? De algo. ¿Lo has oído alguna vez? Sí. ¿Qué significa? ¿Podría repetir? Pues estar prevenido de algo, ¿no? ¿Estar prevenido como de qué? Claro. Si viene el toro por detrás. Hacer frente a lo que venga. Hacer frente a lo que venga. Bueno, las respuestas no han sido muy allá que digamos, ¿eh? Muchísimos ciudadanos no sabían qué significaba el refrán coger el toro por los cuernos. Por eso queremos hacer esta tanda de preguntas para nivelarnos. Hidelarnos y para conocer el nivel cultural de los amigos del sureste, de la comunidad de Madrid. Coger el toro por los cuernos. Todos alguna vez en la vida hemos cogido el toro por los cuernos. Es una expresión que hace referencia a enfrentarse a una situación complicada. Enfrentarse directamente, con decisión. Asumiendo los riesgos, evidentemente, que puede llevar esa situación. Eso, a grosso modo, significa, por lo menos desde mi humilde entender, coger el toro por los cuernos. Mañana seguimos, ¿eh? Seguimos preguntando. La radio pregunta y el pueblo responde. ¿Puede ser usted, amigo oyente? Si a estas horas, con la temperatura que tenemos, está en la calle. Puede ser usted en la presa. Puede ser usted la víctima de nuestros audaces reporteros veraniegos. En la sección, la radio pregunta y el pueblo responde. Y ahora, ahora el boletín informativo, noticias de la UNA. Este espacio se lo ha ofrecido Indemnización por Accidente. Abogados especialistas en accidentes de tráfico y accidentes laborales. Reclama tu indemnización. www.indemnizacionporaccidente.com 91 737 1110 91 737 1110 Onda Cero, el 100 del sureste